Bienvenida, bienvenido a Espacio Cultural, el podcast. Un programa en el que te invitamos a navegar el universo junto a nosotros. A través de diferentes agentes culturales, proyectos e iniciativas interesantes y dignas de explorar. Abrete el cinturón porque estamos a punto de aterrizar este medio desconocido. ¿Qué tal? Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo episodio de su podcast, Espacio Cultural. Ya es el episodio número 42 y en esta ocasión vamos a hablar con Nicole, que me parece que es una creadora visual muy interesante y que utiliza muchos elementos que se me hacen muy poco usuales dentro de lo que yo había visto hasta dentro de un rango de dos, tres años posiblemente. Y se me hace muy interesante platicar con ella porque quiero saber cómo es que ha terminado por vertir o verter esos elementos y cómo ha coincidido con ellos a lo largo de su vida. Entonces, Nicole, ¿cómo te encuentras en esta ocasión? Me encuentro muy bien, la verdad. Muchas gracias por invitarme y por tus lindas palabras sobre mi obra y todo. Entonces, no sé cómo quieras empezar esto. Ok, este, bueno, vamos a empezar como todos los episodios, ¿no? Este, a mí me gustaría saber cómo empiezas a relacionarte con el arte. O sea, en la línea del tiempo, en una línea del tiempo, en qué momento el arte se cruza contigo y te quedas con, 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 con esta, con, con el arte. Pues la verdad es que no soy una persona a la que le llamó la atención el arte, por así decirlo. La verdad es que a mí siempre desde muy pequeña me gustaba dibujar, como a todos los niños. Es como que, ah, bueno, te damos unos plumones, te damos una libreta, te damos estas cosas y así. Pero la verdad es que siento que sinceramente me apasionaba porque es algo que hacía todo el día, todo el tiempo, e intentaba hacerlo de maneras distintas. De que comúnmente buscaba como folders y a los folders les ponía así como por temáticas, ¿no? Es como, ah, voy a dibujar dinosaurios esta semana y la próxima semana voy a dibujar animales. Y no solo son animales, hay felinos y hay perros y hay todo este tipo de clasificaciones. Y también intentaba como salir un poco de, de la norma que se me ponía porque hacía mucho de que, eh, pegaba hojas de papel juntas. Entonces mi dibujo era así como que es súper largo. Me acuerdo que una vez hice un cocodrilo con un montón de hojas. O podías hacer como todo un paisaje y así es como que siempre intentaba meter cosas nuevas o pegaba, digamos, así el dibujo y le pegaba flores o le pegaba cositas. Entonces siento que como todas las personas, o sea, todas las personas que tú conozcas tienen un nivel artístico porque es algo del ser humano, ¿no? Solamente que siento que lo que nos distingue a los artistas visuales como comunidad es que intentamos como salir un poco más de, de solo el aspecto de, ah, bueno, esta es una forma de expresar, expresar tus emociones, de llegar a una idea, a un punto. O sea, hay tantas cosas que puedes hacer con eso que es como nuestra curiosidad como artista visual de intentar ir más allá, ¿me entiendes? Entonces siento que inicialmente he empezado desde que soy muy pequeña, desde que tengo memoria, pero para tomármelo en serio creo que ya van unos tres años en los que me he tomado de verdad de como intentando ser una profesional, por así decirlo. Y ya, eso sería como mi idea de iniciar todo esto. Ok, ok, pero profundicemos un poquito en estos tres años. ¿Cómo es que tú decides literalmente decir hace tres años vamos a arrancar con esto, que posiblemente sea una carrera artística, que posiblemente sea un proyecto personal, esto de crear con una finalidad estética o con una finalidad de hacer ruido o de llegar a las demás personas y mandarles un mensaje, ¿no? Puede ser cualquier tipo de objetivo, pero ¿cómo empieza? ¿Te acuerdas de eso? Pues la verdad es que yo sabía desde, empieza más como cuando estás a tus finales años de la preparatoria, ya sabes, en los que estás como, oh, qué, todo el mundo se pregunta así como, o sea, tengo que ser ingeniero o me voy a psicología o tal cosa, voy a irme al lado de humanidades, ciencias, de medicina, y es una etapa muy como en el que no sabes qué es lo que tienes que hacer, porque hay muchas personas que sé que tenemos como que varias pasiones, o sea, hay gente que le apasiona la música, pero también le apasiona mucho la biología, o que ya sabes, es como una amalgama de cosas. Podría decirse que yo soy una persona un tanto simple, y el arte es como mi hobby, y quiero que sea mi trabajo, y es mi expresión y todo, entonces estaba muy decidida que me iba a ir a Humanidades, y dije, bueno, hay que empezar a hacer algo, y fue cuando me metí a clases extracurriculares de pintura al óleo, ahí mismo estudié para mi examen de admisión a la universidad, o sea, estudié teoría, estudié escultura básica, estudié un poco de dibujo, un poco de dibujo de objetos y modelo en vivo, y ya eso sería como el primer paso que di para hacer esto, de ahí mi primer año de universidad fue como el parteaguas en todo esto, porque dije, bueno, esto ahora es en serio, hay que echarle ganas, tengo que hacer mis tareas, tengo que hacer mis dibujos, tengo que comprender todo, tengo que apasionarme, y es algo que tienes que, o sea, si te gusta algo, digamos, puedes ser tan nicho como, tengo amigos que son muy interesados como en, como sería, como ciertos tipos de movimientos sociales, pero como muy específicos, pero volviendo a lo mismo, si te apasiona algo, es como, yo desayuno, como y ceno arte, entonces puedes desayunarlo leyendo teoría, puedes comerlo haciendo garabatos, puedes cenarlo haciendo un dibujo digital, y es como, lo que debes hacer para ser un profesional, no es quedarte sin hacer nada, sino que simplemente quieras avanzar y avanzar y avanzar, y no esperar que alguien te diga que es lo que tienes que hacer, sino que es por tu pasión, ¿me entiendes? Entonces, si yo el día de mañana quiero hacer como animación 3D o algo así, va a ser que es algo que me llama la atención, y que, o sea, por el mismo como pasión que tienes como artista visual, te va a llevar a un punto, no sé si. Oye, se cortó, no se escucha tu, se escucha como, como si se cortó tu comentario. ¿Me escucho ahorita? Sí, ya te escuchas, pero, bueno, no te preocupes, son cosas que pasan, y son cosas del programa que se corta, a veces la señal, a veces nuestro internet nos juega una mala pasada, y eso es parte de este podcast, queramos o no, en varios capítulos hemos tenido que hasta repetir la grabación del episodio, entonces, en esta ocasión no será la situación como tal, pero, Nicole, me gustaría saber lo que te inspira a crear y hablar un poquito de tu estilo, porque ahorita que decías que desayunabas, comías y cenabas arte, me encantó esa frase, principalmente porque quiere decir que hay una relación muy estrecha entre, vaya, tu pasión, tu profesión, como tú lo mencionas, y esta cuestión de estar, vaya, llevando todos tus pensamientos o todos tus procesos, tanto artísticos, ahora ya a la parte material, que es el acto de pintar o dibujar o ilustrar, como tú lo decías, en ese sentido, ¿qué es lo que te inspira? Ok, pues, son varias cosas, siento que, bueno, no sé bien cómo pensar eso, porque yo siento que mi arte, porque hay muchísimo arte, que es arte por el servicio de la comunidad, y eso es muy bueno, porque es como lo que ha revolucionado mucho, pero, en mi caso, siento que mi arte, en vez de intentar como cambiar el mundo con una pintura o con algo, estoy como mostrando un poco de mi pequeño mundo, que funciona en mi cabeza, y casi todo lo que plaza, ¿no? Y, por ejemplo, me llama mucho la atención los temas que serían como, todo lo que engloba el esoterismo, me gusta mucho el misticismo, el tarot, el simbolismo, me gustan mucho como algunas, no solo las iconografías cristianas, me llama mucho la atención como todo este, es como un tipo de cristianismo, a mi manera, que solamente me llaman la atención como historias, que son interesantes, y también me gusta mucho como el trasfondo de las cosas, me llama mucho la atención como varios temas de antropología, pero de lo desconocido, y lo que le tenemos como algún tipo de, no quiero decir un tabú, porque no lo es, sino algo que lo tenemos como desconocido, de cierta manera, o que tenemos como una idea errónea, y me gusta buscar mucho como conexiones, porque, digamos, antes, la mayoría de obra que tengo subida en redes, es obra que empecé a crear individualmente, porque cuando llego a la situación de COVID, fue como, ok, no me puedo quedar sentada sin hacer nada, aunque está haciendo mis tareas y todo, necesito hacer algo, ¿no? Y de mi libreta de bosquejos empecé a buscar y dije, esto tiene potencial, esto no, esto sí, esto no, y ya, empecé a crear esa obra, pero, por ejemplo, ahorita a mí no se va a ver, porque mi esquina está muy alejada de aquí, pero quiero empezar a trabajar por series, como trabaja normalmente la gente, y, por ejemplo, la serie que voy a trabajar ahorita se llama Santos y Paganos, que es como una perspectiva de muchos personajes, que tenemos la idea de lo que son, tienen un trasfondo más, ¿cómo decirlo? Como lo dice el título, tienen un trasfondo pagano, o sea, muchos personajes que tenemos la idea vienen de muy, muy atrás, y lo único que hacemos es como reciclar símbolos y reciclar historias y todo ese tipo de cosas son algo que me llaman mucho la atención, entonces, digamos, lo primero que hago sería buscar algo que me llame la atención, empiezo a investigar sobre el tema, muchas veces tengo algunos libros que me ayudan con eso, tengo un diccionario de símbolos, tengo varios libros de historia de las brujas, del tarot, de cosas por el estilo, entonces ya de ahí que tengo mi información, empiezo a buscar los símbolos, empiezo a buscar cosas que puedo mezclar, a un, como un collage de imágenes, y ya puedo empezar con mi boceto, y ya que tenemos el boceto, se puede ir a la etapa de precoloreado, que lo que hago comúnmente es escanear el dibujo, hacer un coloreado digital, y después ya puedo empezar con mi obra final, que puede que suene raro, porque sé que hay mucha gente que va directo al lienzo, y no hace como los pasos que yo hago, pero seguramente tengo como algún tipo de talk, que tengo que estar haciendo las cosas paso por paso, para que salgan bien, pero sí, eso sería como básicamente lo que más me llama la atención, busco mucho en como bestiarios, también es algo que me llama mucho la atención, más que nada porque es lo que comento, me apasiona mucho como la etapa de la investigación, y de meterme mucho en algo, es como tu trance, ¿me entiendes? Entonces siento que básicamente es eso, puede ser que para algunas personas sea algo interesante, y la verdad espero que como que mis obras sean algo que tienes que estar viendo como varias veces, para entenderle, que le busque significados, que yo no los haya puesto a propósito, y la verdad me emociona mucho como, oh wow, no había pensado en la posibilidad de que esto significara tal cosa, y así lo vuelves muchísimo más interesante, y eso sería básicamente cómo funciona mi cabeza para plasmar imágenes, ideas y cosas por el estilo. Ok, 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 eso está muy interesante, principalmente porque mencionas muchas cosas que me encantan, porque vaya, lo dices tan detalladamente, porque precisamente eso es la manera en la que tú trabajas, de una manera muy metódica, muy paso a paso, y lo explicas demasiado bien, y me interesó mucho esa cuestión del boceto, de digitalizarlo, y ponerle el color a través de los software que puedes utilizar en las computadoras, y que luego lo pasas, bueno, ya al plano físico, a la pintura y todo eso. Y me gustan todos los elementos que mencionas, que utilizas, pero principalmente en la exposición que tuviste hace un año, en el Centro Cultural Jaime Sabines, que se llama Enigma, utilizaste muchos elementos que mencionabas anteriormente, que eran un poquito esotéricos, un poquito místicos, que tenían que ver con, vaya, con civilizaciones antiguas como las egipcias y algunas otras, ¿no? Cuéntanos cómo fue el proceso de esa, de la elaboración de la exposición, porque mencionabas que eran como piezas individuales, y no sé si les fuiste buscando relación, o si fuiste cambiándolas, o si las fuiste creando, a partir de una sola pieza, o a partir del título, ¿cómo fue toda esa exposición, todo el proceso de la exposición? Ok, pues, primero que nada, muchas gracias, por decir eso, de lo de el boceto digital, y todo eso, porque la verdad siento que, una cosa que, como artista visual, es como, no hay que quedarse estancado con algo, o sea que hay mucha gente que dice así como, que no, es que si haces como tu boceto, tiene que ser como, directamente en tu lienzo, y tienes que dibujarlo de tal manera, y es que hacer ciertos tipos de cosas es trampa, y que no sé qué, así, es la tradición, pero al final del día, ajá, es la tradición, pero al final del día, tenemos ya muchos elementos de la tecnología, que simplemente es como, vamos a hacer tu vida más fácil, y vas a poder hacer las cosas más rápido, y no es como que, la computadora, cualquier otra herramienta tecnológica, es que usé tal aplicación para hacer esto, ah, usé este filtro para que se vea como, de tal manera, y es como que, bueno, al final del día, si eso te ayuda para tu referencia, se va a ver como tu habilidad como artista, cuando plasmes tu idea, entonces, este, esa es como una cosa, y retomando el tema, de lo que habías preguntado, este, la verdad, yo no tenía planeado, para nada, hacer una exposición, salió como muy de, pues simplemente se alinearon las cosas, de cierta manera, te digo, comenzó lo de la pandemia, y empecé haciendo, mucho trabajo de dibujo, por la escuela, tenía una libreta, en la que se hagan como muchos bocetos, de repente tenía como ciertas ideas, y como soy una persona, que no tiene como la mente quieta, muy fácil, siempre estoy como, leyendo cosas, que me llaman la atención, y viendo videos, y viendo documentales, y haciendo como ese tipo de cosas, entonces siempre había ideas nuevas, entonces hasta tenía como dos libretas, una donde ponía todas las ideas, en, en feo, pues, ¿me entiendes? es como, a veces hacía como actividades, de dibujar siluetas, y empezaba a repetirlas, y repetirlas, y a veces salen como cosas interesantes, aunque parezca como, una tontería, estoy buscando, aquí mismo, en mi escenitorio, por ejemplo, este es un, ejemplo de ese tipo de cosas, es como que, repites un dibujo, muchas, muchas veces, y puede que de repente, salga una silueta, o algo que te llame la atención, o sea, puedes hacer dibujos, tan pequeños como, este, que está aquí, y tú dices, ah, bueno, es un dibujo simple, es algo tonto, pero, se puede desenvolver, en algo más padre, entonces, al final del día, empecé a hacer, toda esa pintura, toda esa obra, y, pues, no tuve, suficiente, de ella, dije, ok, porque mi familia, y me haces algo con eso, porque no vas a tu escuela, o a algún lugar, a preguntarme, entiendes, no pierdes nada, pues, este, simplemente, como, hacer algo, y, marqué, como, a varios lugares, estuve checando, de algunos, en otros, no, y, a donde, trataron muy bien, me recibieron, súper bien, este, no fue algo fácil de hacer, porque, te digo, ellos tienen como, muchos eventos todo el tiempo, están trabajando todo el tiempo, no puedes solamente llegar así, como de que, miren, este, tengo esto, puedo presentarles, como que no, mira, necesitas traer este, estos documentos, tienes que traerlo en digital, tienes que mandar como descripción de tu obra, tienes que hacer todo este papeleo, porque, son una institución al final del día, y necesitan tener un orden, entonces, ahí me ves, casi, casi, todas las semanas, iba, e iba, e iba, e iba, hasta que, me dieron como una cita, con el director, y todo, entonces, ya cuando, finalmente tuve mi cita, y tenía todas mis cosas, me dijeron, está bien, podemos hacerlo, vamos a darte, dentro de seis meses, ¿no? o dentro de cuatro meses, va a ser tu evento, y estaba muy contenta, entonces, al final del día, te digo, fue una muy buena coincidencia, que llegué a parar al Jaime, este, al final del día, la obra no interviene, nada de la obra, así como se fue creando, fue quedando, solamente podría decir, que como vino de la misma cabeza, y de la misma persona, obviamente va a haber un patrón, entonces, si ver una paleta de colores similar, si ven que hay muchos temas, que se tocan iguales, es porque soy yo, y me llaman mucho la atención, esos temas, comentaba muchísimo, en ese momento, cuando me estaban entrevistando, y me invité a la serie de Enigma, está totalmente basada, en bestiarios, en lo medieval, y en la representación de la mujer, que es algo que, la verdad, admira mucho, a todas mis compañeras, artistas visuales, mujeres, la verdad, me gusta mucho, ver a más mujeres creando, y siendo unas profesionales, y lo que yo quería mostrar, también, es como, por ejemplo, yo cuando pinto, hago mucho, el estilo de pintura, como renacentista, que ya sabes, es como, usan, a estos personajes, como dioses romanos, como desnudos, como representando mitos, que igual se podría juntar, un poco con el simbolismo, que el simbolismo, es como una, reinterpretación, de las ideas, como con tu propio filtro, como artista, entonces, este, puedes ver como toda la obra, es simbolista, y vas a notar como, todo ese mensaje, que tienen, ¿no? Entonces, al final del día, la idea es de que, yo represento mucho a la mujer, y la represento, muchas veces, las pinto, en desnudo, la verdad es que, mis desnudos, nunca son con ningún tipo, de propósito, erótico, simplemente, es como, lo más normal del mundo, aquí hay pechos, aquí hay culos, y aquí hay esto, y aquí hay aquello, y me encanta, como combinarlo, con, ah, como estos elementos, antropomórficos, me gusta mucho, como, la deformación, del cuerpo, pero que sigue siendo, como, estética, ¿me entiendes? Ah, meto mucho el elemento, digo, cuando estaba diciendo, lo de antropomórficos, porque a la mujer, la pongo totalmente, con la idea de, como, la, feminidad felina, dirías, por así decirlo, porque la mujer, es como, como un gato, o sea, si un gato, lo estás acariciando, y no quiere, ah, te va a morder, te va a rasguñar, te va a herir, pero si él quiere, va a ser la cosa más, amorosa del mundo contigo, ah, y es como, lo mismo, tengo una pintura, que es la diosa Bastet, que, ella es, cuando está en su forma de gata, es como, la diosa del hogar, está, como, toda llena de amor, y es un gatito, y todo, y, en su otra forma, es una leona, entonces, es como, son bestias, y bestia chiquita, y todo, entonces, es, esa fue como, un poco, la idea, del bestiario, y, que tampoco, me gustaba tanto, como lo mencioné, también, anteriormente, la idea, como, que las bestias, muchas veces, las hacen femeninas, así como, las gárgolas, y las parcas, y hay, aves, como, muy de rapiña, o sea, como, todos estos monstruos, femeninos, que siempre son como, como los villanos, en el mito, que, me llama mucho la atención, o sea, todo el mito, y la simbología, que tiene, y todo, pero, podemos representar, de mejor manera, estas criaturas, como, seres majestuosos, como seres bonitos, como seres llenos, de misticismo, o sea, es como, ese tipo de personas, que ven, digamos, un animal salvaje, y dicen, así como, que wey, es que eso es peligro, y eso es horrible, y esto es no sé qué, y tienen sus garras, y eso es, y eso es aquello, y hay otras personas, que dicen, no, pues, o sea, no sé, dos, tigres, de bengala, tienen una elegancia, y un no sé qué, ¿me entiendes? La idea, de qué, con la que te quedas. Ok, ok, me parece muy interesante, todo eso, ¿no? ¿Cómo, cómo lo explicas, y todo eso que te llevó a hacer eso, me parece que fue un proceso, vaya, aparte de difícil, por estar en la pandemia, y de que te hicieron ir, y dejar muchos documentos, durante ese proceso, y ese, ese tiempo tan, en peligroso, en cierta manera, este, pues, qué interesante, ¿no? Fue todo un logro, me imagino que, que la felicidad, que sentiste en ese momento, cuando te dijeron que sí, y cuando fue la exposición, me imagino que fue súper interesante, a mí no me tocó estar, este, en la inauguración, yo tuve que verla despuesito, porque no me encontraba en la ciudad, sí, pero sí la fui a ver, y en ese momento fue cuando dije, ya tenía este programa, ya estaba el podcast, y fue que anoté, le tomé muchas fotos a tus, a tus obras, anoté tu nombre, puse, le tomé foto a todo prácticamente, y dije, en algún momento, ella va a estar en el podcast, ¿no? y nunca se sabe, o sea, no están en una lista, como tal en orden, sino hay una lista infinita, y a veces les hablo a las personas, a veces, este, tengo la suerte de que me contesten, a veces tengo la suerte de que tengan el tiempo, para poder grabar, y a veces, este, nos toca grabar, este, muchísimo después, ¿no? pero qué bueno que, que, que podamos, este, entablar este, este, este programa, y que puedas compartir esto, porque en realidad es muy interesante, todo lo que mencionas, Nicole, y si bien te parece, vamos a pasar a las preguntas finales, que son preguntas muy, este, personales, en ciertos, en cierto modo, y que nunca pidieron que preguntáramos, pero, Nicole, ¿cuál es tu color favorito? Oh, ah, pues, de ropa que uso, siempre uso negro, así que, tengo las idas negras, la idas negras, pantalones o mezclilla negro, pero, ah, por lo que he notado, siempre que pinto, uso, esta misma, como base de colores, que son, azules, que es, azul de Prusia, azul falo, ah, azul cerulio, combinado con, amarillo nápoles, y, sombra tostada, así que siempre es como una, mezcla de, azul con café, amarillo, que da unos verdes, entonces, me gusta mucho esos colores, como sucios, como viejos, y, supongo que al final del día, va a ser el azul. Ok, perfecto, eh, tu animal favorito. no, eso es difícil, porque, tengo, igual, como, algunos animales, que me gustan, que siempre uso, pero, yo creo que me quedaría, al final del día, con los gatos, porque me encantan, o sea, de verdad, puedo pasar horas, viendo, videos de gatos, todo el día, entonces, ese es mi animal favorito. Genial, eh, tu música preferida. Soy muy fan de Gustavo Cerati, siempre lo voy a hacer, mi álbum, y es azul también, así que ahí está mi respuesta. Bendito sea Gustavo Cerati, este, tu primera obra, ¿te acuerdas de tu primera obra? ¿Nos puedes contar como, como, como era, o cómo es? Fue por un proyecto de la escuela, en secundaria, era, creo que, como esa semana, en la que haces eventos, y toca como, un país, o una cosa así, a nosotros nos tocó Colombia, creo, una cosa así, o Costa Rica, no recuerdo, lo único que recuerdo, es que, ponían unos stands, entonces, lo que yo hice, fue, que en un, este, papel, el, ah, gigante, pinté una selva, llena como de animales, y así, y lo pegamos en el fondo, entonces, se veía toda la selva, como, a los lados del stand, y en, y en la, y en la parte de atrás, entonces, fue como, un tipo de papel, este, para la pared, y quedó muy bien, o sea, porque la verdad, le había puesto mucho esfuerzo, aunque si lo veo ahorita, voy a decir, qué cosas más horribles, ah, ah, pero de ahí, la obra, con la que empecé a pintar al óleo, que fue, en mis clases, ah, hice, la portada, de, boca nada, de Gustavo Cerati, bueno, no la portada, pero una de sus fotos, de su sesión de fotos, entonces, lo pinté, con óleo, y todo, y esa fue como, mi primera obra al óleo, y de ahí, en la escuela, mi primera obra, por así decirlo, fue un autorretrato, que se llama, Agua del Sueño, creo que no lo tengo, en mi, en mi Instagram, pero, la verdad, me encantaría compartir, como tantas cosas, y tantos, como bocetos que tengo, o sea, si esto fuera como en persona, será súper divertido, porque hubiera llevado, como muchas cosas, para enseñar, ah, pero es como, nada más un autorretrato mío, en, como colores, muy oscuros, que son los que me gustan, te comento, como esos verdes oscuros, y esos azules oscuros, y metí, como simbología del tarot, y todo eso, entonces, siento que esa es como, mi primera obra, que ya simboliza, como lo que soy, como artista, y que, obviamente, lo veo, y digo, no me gusta, pero yo sé, que dentro de 10 años, voy a ver mis obras de ahorita, que yo creo que son lo mejor del mundo, y voy a decir, eso no está chido, genial, genial, este, bueno, tienes muchas primeras obras, no, este, bueno, obras que marcan hitos, no, que marcan, que marcan, este, diferentes momentos de tu vida, y eso es muy interesante, y muy importante, que los tengas presentes, y el, el siguiente punto, es un espacio, que siempre dejamos, para, para los artistas, y que depende de cada uno, de ellas y de ellos, que tan largo, o que tan corto, lo quieran hacer, pero siempre este espacio, lo que pedimos, es que, puedan dar alguna recomendación, algún mensaje, ya sea para algún otro creador, para el compañero creador, creadora, para la persona que, le gusta ver las obras, o nada más le gusta consumir el arte, o verlo, disfrutar de ello, o para alguien que quiere ser artista, etcétera, ¿no? Para lo que tú quieras, este, soltar algunas palabras, o mandar alguna recomendación, te damos este espacio. Ok, pues, lo primero que recomendaría, es para la gente, que pinta como yo, que son mis compañeros, en el arte, la verdad, es que, cuando, se tiene, algo que decir, ya eres un artista, y no hay que preocuparse tanto, por el reconocimiento, sino que sea algo, que, que te haga sentir orgulloso, y que sea, algo que, disfrutas al hacer, aunque no sea como, lo mejor del mundo, y si es como tu mejor obra, y nada más te sientes triste, porque, oh no, es que no tuve como, las suficientes reacciones, no tengo como la suficiente gente, y no sé qué, no te preocupes por eso, porque gente siempre hay, siempre va a haber, puede que sea, el día de mañana, o en cinco años, o algo así, entonces, la cosa es, seguir creando, porque al final del día, nosotros creamos, para nosotros mismos, ¿me entiendes? Todos los dibujos, todas las pinturas, es una catarsis, para el artista, y, somos muy afortunados, que haya gente, que le guste, y que, admire todo eso, porque yo igual, admiro a mucha gente, que conozco, que trabaja en el ámbito del arte, y que son artistas, y que me sorprende mucho, la cantidad de artistas, que hay en México, y específicamente, en Tuxla, está lleno de artistas, lleno de escritores, llenos de poetas, llenos de músicos, hay muchísimo, solamente que, no los vemos, como todos los días, y la verdad, es que si eres una persona, que está empezando a dibujar, que está empezando, a crear, y todo, no tienes que tener, tampoco nada de miedo, en tomar, como el lápiz, e intentarlo, entonces, al final del día, simplemente eres tú, el que te das como, ese empujón, a ti mismo, eres tú, el que está ahí, y, pues la verdad, eso sería como, algo que me hubiera gustado, que me hubieran dicho, hace mucho tiempo, y siempre hay, que echarle ganas, no tienes que estar esperando, a alguien, eres tú, y tú eres el que está creando, es para ti todo, y mientras tú seas feliz, con tu obra, vas a llegar lejos. Genial, perfecta, este, recomendación, como todas las que, que nos regalan, en cada capítulo, este, cada artista, que, que viene al, al podcast, y antes, de, antes de terminar, de concluir este episodio, Nicole, compártenos tus redes sociales, donde podemos encontrar, vaya, las obras que subes, este, o, o las próximas exposiciones, que vas a tener, los trabajos que haces, todas las noticias, que podemos, este, conocer acerca de ti, de tu trabajo, donde las podemos encontrar. Pues, por el momento, solamente tengo, un Instagram, de arte, que es, este, scottmichelle.art, y creo que te lo voy a poder, pasar, y, lo puedes compartir, porque luego, igual para escribir las cosas, es un rollo, en mi Instagram, y es, mickey.scott, y eso sería, como todos, las redes sociales, en este momento, voy a, estar trabajando, ya, en obra, espero, poder, en los procesos, espero que todo salga, muy bien, espero que la obra, que estoy haciendo, en esta serie, de santos y paganos, no tomé tanto tiempo, en realizarse, y, ya tengo pensada, otra, serie, para crear, aunque no he terminado, la que estoy pensando, pero, ya sabes, cómo somos nosotros, es como que, oh, ahora dibujé, esto, listo, hacer otra cosa, y otra cosa, y otra cosa, entonces, muchas gracias, de verdad, por invitarme, me emocionó mucho, lo que comentaste, de que fuiste a ver mi exposición, estoy muy contenta, por eso, la verdad, y, te digo, muchísimas gracias, por darme tu espacio, y tu tiempo, y la verdad, espero que te vea muy bien, haciendo esto, perfecto, muchísimas gracias, este, Nicole, porque precisamente, para eso es el espacio, para poder conversar, para conocer, a los creadores y creadoras, más allá de sus obras, a través de sus palabras, y bueno, hemos llegado al final, de este episodio, y a todas las personas, que nos escuchan, o que nos ven, a través de cualquier plataforma, en donde puedan consumir podcast, o disfruten, este, este tipo de contenido, pues compartan este episodio, compartan los demás, síganos en las redes sociales, sigan a Nicole, en sus redes sociales, que vamos a dejarlos aquí, en la descripción, y bueno, nos vemos en una próxima ocasión, hasta luego, adiós, adiós, Gracias.